Yo soy Ángel Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y sexo. Y hoy no te puedes perder mi programa, toca la campanita, suscríbete a mi canal porque vamos a hablar de... Me estafaron en Tinder. Hoy día las redes sociales y las apps para conseguir pareja han revolucionado el mundo, no solo en cosas de amor y cumpliendo estándares emocionales. No señor, hoy día las estafas han crecido de nivel y usted es el más afectado por creer que el amor puede estar allá, lejos y a la distancia. Pero que tan bueno es utilizar las apps y las redes sociales para conseguir esa media naranja, ese complemento de pareja y el amor de la vida que usted siempre ha soñado. Seguramente no notaron que el estafador de Tinder solo hacía una, una cosa para atrapar a sus víctimas. Y era darles seguridad. Sí, la seguridad que ellas toda su vida habían deseado tener. Aquí precisamente este hombre encuentra el talón de Aquiles de todas las mujeres en la actualidad. Miren, nosotras no caemos por lo guapo, por los yates, por el dinero, por los lujos. Nosotras caemos cuando estamos en búsqueda de amor. Cuando creemos que el amor está lejos de nosotros y que tenemos que salir a buscarlo. Porque el amor no se busca en la presentación. Y preste mucha atención, porque tú que me estás viendo puede ser la próxima. Recuerden, aprobación y atención nos puede hacer demasiado susceptibles. Salgamos de la mentira, todas hemos sido criadas con este cuento de la historia de Disney. Sí, la princesa que está esperando, este príncipe que tiene todas las cualidades de aquel estafador de Tinder. ¿Y qué pasa? Siempre sufrimos las princesas. En estos amores virtuales, el que está detrás de la pantalla te acosa a punta de atenciones. Por eso el acoso ni lo ves. Son las atenciones que siempre has querido tener. Que te escuchen, que te cuenten, que te digan cómo estás, que te levanten todos los días a preguntarte qué tal tu día, a dónde vas, a dónde vienes. Y es precisamente esa atención que quizás la has buscado de toda tu vida. Aparece este personaje, una persona que aparentemente se interesa tanto en ti, pero que realmente te elige. Mucho cuidado, porque un amor virtual no solo nos puede estafar sacándonos dinero. Aquí lo que más nos va a doler es el trabajo no pagado. Cuerpo, corazón, sentimientos y hasta sexo. Porque finalmente tú vas a sentir que todo lo que diste es invaluable para que finalmente hubiese sido un engaño. Y ojo, porque culpa nuestra no es. Yo creo que muchos han sido víctimas de estafadores en las redes sociales y en las apps y todas estas aplicaciones que buscan el amor y la pareja perfecta. Y esto simplemente se debe a temas de inseguridad personal. Cuando tú decides buscar pareja y el amor a través de la pantalla, realmente crees que te queda mucho más fácil cortar distancias para gustar o para enamorar. Por eso, hoy te voy a dar unas claves para que reines con ese cuento que dice Mejor estamos solas que mal acompañadas. Si esta persona que está detrás de la pantalla y te está enamorando empieza a hacer demasiadas insistentes preguntas personales, como por ejemplo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿Tienes tarjetas? Aquí, aquí ya estamos en riesgo. Tanta elegancia, tanto lujo. Recuerda, el que tiene no anda mostrando y el que no tiene pues se anda disfrazando. Para finalmente decirte que necesitan dinero porque tienen que solucionar algo así de rápido. ¿Me puedes prestar? ¿Será que me pasas tu tarjeta? Es que en este momento no puedo, pero apenas yo llegue a cierto lugar, te lo voy a reponer. Ojo, mucho ojo, porque estas situaciones complicadas son parte de la ficción que tienen una sola intención. Probarte. Pero mi gente, después de caer en manos de un estafador, empiezan las preguntas conspicuas. ¿Por qué a mí? ¿Será que nadie me quiere? ¿Que todos me odian? ¿Mejor me como un gusanito? ¿No merezco que me amen en la vida? ¿Será que soy muy poquita cosa? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto solo a mí? No, mi amor, le pasa a un mundo de gente lo que pasa es que están calladitos. Y todo esto sigue reforzando mi teoría de que tu autoestima recóge la del piso. Amor propio, señores, amor propio es la clave. Pero yo sé, eso no se hace de un día para otro. Yo aquí no te estoy juzgando, no te estoy criticando porque yo también he podido caer. Aquí lo importante es que antes que te pase y queriendo estar en una app, refuerza todo lo que tiene que ver con tu amor. Y si ya estás, refuérzalo también. Y si ya te estafaron, busca ayuda, ayuda profesional. No llores tanto por la plata, llora si tienes que llorar. Pero no conviertas tus lágrimas en un sufrimiento eterno. Si buscas ayuda, vas a poder solucionar aquí dentro de ti. La paz y la tranquilidad tienen que llegar después de todo ese revuelo. Pasa la página y más bien comprometete a que la próxima vez no vas a andar buscando el amor, lo vas a encontrar. Algo que no podemos negar es que ya las citas por internet son lo suficientemente complicadas. Es muy difícil saber que alguien que está ahí como tu cita de amor diga ser quién es. Algo, algo se oculta siempre detrás de la pantalla. Y no es un consejo, es un golpecito para que sacudas esa ilusión virtual y te aproximes más a las cosas reales. Y me voy con esta frase. La pareja no se busca, la pareja se encuentra. No hay que demostrar el hambre.